¿Cuál fue el resultado de la Copa Argentina? Fue el problema, ellos empezaron a manejar la pelota a partir de ahí, nosotros tuvimos una situación mano a mano clara, no lo pudimos convertir, quizás si esa pelota terminaba dentro el partido empezaba de nuevo y empezaba de otra manera, pero bueno, creo que hicimos un esfuerzo enorme, no se pudo dar, así que bueno, a partir de ahora ya concentrarnos en lo nuestro y en la Primera Nacional. ¿El partido crees que se terminó con la expulsión de Rechea? Y la verdad que sí, la verdad que en ese momento creo que al quedarnos con uno menos y más con esta clase de equipo, creo que bueno, te empiezan a manejar la pelota, pero bueno, creo que como te dije anteriormente, el equipo hizo un esfuerzo muy grande, se corrió mucho, no se pudo, pero bueno, ya hay que dar vuelta a la página y ya el martes tenemos un partido complicado contra el Defensor del Grano y ya el objetivo es enfocarnos 100% ahí. ¿Con qué sensación te vas de esta eliminación de Copa Argentina? No, a ver, obviamente que con tristeza, uno siempre a priori nos enfrentamos contra River, que es a mi entender el mejor equipo de Sudamérica, tiene jugadores con mucha jerarquía, pero nada, obviamente que uno, lo último que pierde es la ilusión, así que uno venía ilusionado este partido, pero bueno, no se pudo dar. La última, ¿qué te pasó al final, que te golpeaste con el palo, el pasto, la cabeza, que tuvieron que atenderte los médicos? Sí, me golpeé con el palo ahí, el hombro y un poco la cabeza y un poco la rodilla, pero bueno, todo y todo bien. Muchas gracias, Limo. Gracias.